Para finalizar las garotas se hicieron pasar con clientas de una tienda de ropa para que una de ellas salga de los probadores e hiciera rabiar a las chicas que andaban con sus parejas Se las a las mujeres Con esta broma, sí que molestaron a sus víctimas Laatenía a sus víctimas ¿Qué es el asunto? ¿Qué es el asunto?